Hola amigos, estoy en Lisboa, en Portugal, en la marcha gay de los niños LGBT en Lisboa. ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Qué calor! Estoy haciendo aquí a unos 45, 43 grados. Me muero por agua. Me muero por agua. Este es un ayuntamiento entre Zoom y la papa. Me muero por agua. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¿Ahora no��as? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡No me tengo que ir! ¡No me tengo que ir! ¡Tenés que irte! ¡Es que sí! ¡Hola! Hola México Hola 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 Seguro te voy a poner en México Seguro te voy a poner en México Porque hay una necesidad que pasar No hay nada No hay nada Ah Bye Ok ¡Suscríbete! 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 Y cilind só selait ¿Ana? ¡Suscríbete a ver! ¡Ah! Discusión. ¿Qué es tu nombre? Cristina. México. ¡Mexicalo! ¡Mexico! 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 ¡Gracias, fascistas! ¡Gracias, fascistas! ¡Qué bonito, qué bonito! Música, bella, samba, brasilera, en Portugal Esperen un momento que ya llegué al malecón Un saludo a mis primas ¡Let's get you! ¡Gaviotas! ¡Devuélvenos el dinero! ¡Gaviotas! ¡Gaviotas! ¡Váyanse a la marcha! ¡Vamos a marchar! ¡Váyanse! ¡Gaviotas! ¡Eso! 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 ¡Me llega el malecón! ¡Lish, guá! ¡Lish, guá! ¡Lish, guá! ¡Auto de atarmenos sound! ¡Lish, guá! ¡Lish, guá! ¡Lish, guá! ¡Lish, guá! ¡Bueno! ¡Me conecto después! ¡Lish, guá! ¡Lish, guá! ¡Así que nos vemos pronto! ¡Lish, guá! ¡Lish, guá!